Muy buenos días, familia. ¿Me habéis echado de menos? Seguro que sí. Hoy es lunes 27 de mayo. Estáis en Desocupa News. Las noticias como son, no como las cuentan en televisión. ¡Palmala antes del sorbito, coño! Bueno, parece que no han pasado cosas. ¡Han pasado cosas! ¿Por dónde empezar? Bueno, no sé vosotros, yo he descansado bastante porque se me viene una semana. Por cierto, esta semana pasaré por Cádiz, el puerto de Santa María, donde me vuelven a dar un nuevo reconocimiento policial, una nueva medalla. Hablaremos estos días y mi agradecimiento vaya por delante. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Esto ya no sé si es directamente África News. El gobierno de España llega a un acuerdo con Marruecos, donde todo Marruecos que entre ilegalmente no podrá ser devuelto, sino que nos lo comeremos con patatas y además tendrá derechos como sanidad y servicios básicos. ¿Es una broma? No, no lo es. O sea que cerramos la entrada a la gente que venga a invertir en la Gol Visa para que vengan aquí a... Bueno, para que suba el favorecimiento del trabajo, las inversiones... ¡Eso no! Sin embargo, a cualquier delincuente que entre con 250 antecedentes, venga a... ...a nuestra policía, esos ya nos los comemos con papas y además, como premio, les vamos a dar la sanidad y los servicios básicos. ¡Claro que sí! La pagamos aquí, la... La pagamos todo, venir aquí a darnos bien por la parte de atrás. Y no me refiero a la nuca. Una locura. ¿Y quién ha decidido esto? Pues, su sanchidad. Que, por cierto, Sánchez admite que pagó la presentación de su libro El truño ese que se llamaba Tierra firme. Aquí tenéis la foto. Hombre, en la foto... ¿Os acordáis con quién sale, no? Con el más cachapas, el... ¿Cómo se llama? Pepito Grillo. Es el del pelo. El que presentaba el Sálvame. ¿Eh? Os imagino a los dos ahí. Uno con rodilleras y el otro venga ahí, tragando y tragando. Pues nada. Como robas poco, como presuntamente robas poco, es mejor pagar el libro, la presentación, con nuestro dinero. Si es que al final estamos pa' eso. Nosotros estamos solo para eso. ¿Tenemos más cositas? Tenemos más cositas, por cierto. El mismo, Sanchín Flas, España, organiza la celebración con los ministros árabes e islámicos el próximo 29 de mayo tras reconocer Palestina. Claro, jamás de celebración, los talibanes de celebración, todo dios de celebración y claro, como no va a ser... Todo es pa' España. Que vengan ya con la túnica, con el burka y ahora celebran, además, enganchamos con otra noticia, es la fiesta del cordero, que me merece todos los respetos como cualquier otra celebración. El problema está que los corderos que vais a sacrificar, si puede ser, los compráis. ¿Por qué digo esto? Pues nada, roban cientos de corderos en granjas españolas en vísperas de el sacrificio. Si es que no hacéis una buena en España, ¿pa' qué pagar? ¿Pa' qué pagar? Si está todo pagado, lo pagamos nosotros, todos los españoles, que tú tienes que rebanarle el cuello a un cordero, róbalo. ¿Pa' qué lo vas a pagar? ¿Por qué no os empezáis a rebanar vuestro propio... Me refiero hasta tajo de delincuentes que robáis. Ni siquiera sois capaces de cumplir vuestras costumbres legalmente, ¿no? Pues eso, llegan de fuera, roban los corderos, la policía y nosotros les regalamos la sanidad y todo lo que necesitéis. Sobre todo, no dejéis de pedir. ¿Eh? No dejéis de pedir. ¿Qué más cositas tenemos por aquí? Si es que se me revuelve el estómago. Qué asco. No sé si leer algo más ya o irme a tomar por culo y a casmar. ¡Ah! Sí. ¿Cómo no? ¿Qué hay que hacer en verano para que no investiguen a Begoña? Que la UCO lo está investigando. Pues paralizamos la UCO. Le damos vacaciones a todos los agentes. Y leo textualmente. El gobierno desactivará la UCO en verano para retrasar la investigación de Begoña y la trama a Coldo. No vaya a ser que salgan pruebas. No vaya a ser que salgan pruebas. Los meses de julio y agosto serán inhábiles porque se forzará a los agentes a darles vacaciones. Y luego os quejáis que venga a Miley un tío con cojones aquí a España a llamaros todo lo que os ha llamado. ¿Verdad? No tenéis vergüenza. Sois... Bueno, ¿sabéis? ¿Para qué vamos a dar golpes en la mesa? ¿Para qué vamos a hacerlo? Por cierto, atentos todos. Nada que ver en esta historia. Querido ¿cómo se llama este? Y... Llanos. 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 Ibai y ya... Este que se pone a hacer burpees y todo esto. Ya estaba yo mirando pero me he cansado del timo este que haces con las flexiones y arruinando chavales. Vete preparando que te tengo algo que te va a ir como anillo al dedo. De momento no me pidáis más. Atentos todos. Ibai y ya... ¿Se llama Ibai? Este no sé cómo se llama. El ya dos, coño. No, el Ibai no me ha hecho nada. El ya dos. Este de los burpees. En breve, esta semana anunciamos algo maravilloso. Te voy a poner yo a ti a hacer burpees. De los míos. Pedazo de... Tafador. Bueno, que tengáis una maravillosa semana porque yo pienso tenerla. Nos vemos en el puerto de Santa María donde voy a recibir una medalla policial y este año creo que me dan tres más. Así que... Haters, Emoal, despacito en el ojal. Maravilloso pareado. ¡Feliz semana! Putas vitaminas, me están volviendo loco.